Para nadie es un secreto que el departamento de Usulután es uno de los más inseguros del país. Pero no todas son malas noticias, ya que la Policía Nacional Civil realizó un conversatorio llamado Diálogo con la Juventud. Todos estos jóvenes provienen de diferentes localidades. Escenas como esta, en las que un agente de la policía se sienta a conversar con jóvenes de zonas en riesgo, emiten un mensaje de acercamiento a la población. Esto es parte de las nuevas estrategias que impulsa el departamento de prevención de los uniformados. Lo que queremos es recoger insumos para determinar cómo valora la juventud de Usulután los niveles de seguridad o de inseguridad que puedan darse en la ciudadanía. Para ello estamos realizando este foro donde participan jóvenes de diferentes lugares, igual que instituciones. Hemos creado diez mesas de trabajo y cada mes de trabajo tiene preguntas que deben contestar. Fueron más de 50 participantes, quienes pese a su corta edad son líderes comunales y forman parte de redes juveniles y organizaciones locales. Cada aporte que ellos realizaron se verá reflejado en el plan de seguridad que prepara la PNC para el año 2016. Esperamos es de que todos estos jóvenes puedan fácilmente valorar que realmente los caminos de la delincuencia no les deja nada productivo para su vida, para su comunidad, para las asociaciones de jóvenes, que realmente es mejor tratar de vivir en convivencia respetando a sus vecinos, a sus semejantes, a sus compañeros, ya sea en universidades, en centros escolares, para que podamos vivir en armonía. El sector juventud es el más agobiado por la delincuencia. La policía busca orientar sus esfuerzos para prevenir que ingresen a estructuras pandilleriles. Por ello, los uniformados hacen énfasis en que a los jóvenes hay que escucharles para trabajar unidos en materia de seguridad. Informó para Noticieros Sucesos, David Cruz.